Y esto es Lejos, Lejos de mi Tierra Y el saludito se va Hasta el estado de Hidalgo Ahí para Germán Lara Claro, claro Claro que sí, el M1 suena sabroso Claro, también ahí saludando para el banderista Y dando con todo Hola Candela Ahí salió la nota para la familia Hernández Claro, claro que sí, no puedo adaptar ritmo celestial Ahí para la gente que les gusta San Luis, Dracuzana y Hidalguense Claro, y ahí quedó el saludito Llega, llega el saborcito Claro, claro Claro, claro Ey, 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 ey Hoy el ritmo, hermano Y esto son los diamantes De la cubia Y su poder musical Ahí está, ahí está lo que te gusta Puro celestial Celestial Como dijo Celestial Todos los diamantes Y el ritmo Y el ritmo Claro, el ritmo El ritmo Y el ritmo Y se va ahí estamos en vivo, aquí estamos grabando con el ingeniero Tirso San Pedro todos su banda aquí estamos presentes felicitando a toda la gente bonita, saludando a la gente bonita que se dejó venir que le gusta la música de los diamantes de la cumbia por supuesto, esta noche estamos aquí, nos da mucho gusto estar con ustedes y esperemos que se la pasen se la pasen chévere esta noche y seguimos, y seguimos con otro bonito tema que nos están solicitando compadre a ver, como se llama compadre, claro, claro ahí tenemos la tristeza del migrante, lo está pidiendo la gente vamos a complacerle con este tema, se llama el tema de la tristeza del migrante y más o menos dice así, cuéntale